Y vamos a repasar un trabajo pero de muchos años y otra vez de científicos argentinos que advierten sobre el riesgo de un tsunami en un paraíso de la Patagonia. Un grupo de investigadores del CONICEL presentó un estudio en el que ponen por lo menos al descubierto el avance de un desprendimiento de una inmensa placa sobre el lago Traful. Bueno, a ver, muchas consultas. ¿Cuántos años de este trabajo? ¿Cuál es esa conclusión? Por eso lo sumamos a Andrés Folguer, investigador del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. ¿Cómo andas, Andrés Rubén Suárez? Te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿dónde, cómo y cuándo comenzó este estudio? Este estudio empezó hace 10 años. Yo estaba trabajando en el lago Traful y fui un verano... En Neuquén. En Neuquén. Sí. Y fui con mi familia de vacaciones después del trabajo. Y un poblador de la zona que tiene una empresa de lanchas que hace turismo se enteró que yo era geólogo y me dijo que quería mostrarme algo que él no entendía cómo se formaba, que era el bosque sumergido. Primer dato, bien de un profesional de científico, ¿no? En plenas vacaciones se le acerca a alguien, le da ese dato y ahí me imagino que empezó a trabajar la cabeza y la investigación, ¿no? Bueno, ahí tuve que convencer a mi mujer que valía la pena ir ahí, al final la aceptó y fuimos. Bien. Y fuimos a algo que sumergí y realmente es impresionante. Es un bosque, literalmente, que está apoyado en el fondo del lago y a profundidades de 15, 20 metros por debajo del nivel del lago. Sí. Eso se ve muy bien por las aguas translúcidas del lago Traful. Entonces, este hombre me dijo que él quería que yo trate de indagar acerca del origen de este lago. Sí. Entonces, el siguiente paso fue, me llevó con un poblador de la zona que vive al lado del bosque sumergido, que era un hombre viejito en ese momento, y lo entrevistamos a este señor y este señor nos mostró algunos lugares donde él jugaba en su niñez en torno a ciertos árboles y me mostró que esos árboles estaban sumergidos hoy a un metro y medio por debajo del lago. Sí. Entonces, ahí me llamó mucha atención porque no era simplemente un proceso que podía ser muy antiguo, sino que era un proceso que estaba ocurriendo en las décadas últimas. Sí. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar sistemáticamente y empezamos a subir la ladera de la montaña, que es una ladera con muchísima vegetación. Sí. Y ahí encontramos dos... Perdón, cuando decís, ¿subimos cómo era? ¿Un equipo? ¿Cómo planificaste eso? En ese momento llevé a un... Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, llevé a un tesista de licenciatura, un joven que estaba a punto de terminar su carrera y tenía que hacer su trabajo final. Ok. Entonces, fuimos y encontramos dos grandes grietas en la montaña que se están expandiendo, que se están abriendo, y estas grietas lo que están mostrando es que una gran masa rocosa de la ladera norte del lago Traful se está desprendiendo de la montaña y está moviéndose hacia la montaña. Ahora, lo siguiente que hicimos fue, a lo largo de 10 años, sacar una misma foto desde la casa del poblador y compararlo con fotos sacadas por este poblador u otras personas, pero desde esta casa, en la década del 90. Ok. Para visualizar cambios en el bosque, en el bosque sumergido, y efectivamente el bosque sumergido se está sumergiendo lentamente en la faz del lago. No es algo que ocurrió en un solo proceso, sino que es algo que viene ocurriendo en pulsos. Aproximadamente el bosque sumergido se sumergió en los últimos 20 años 8 metros, lo cual es una gran velocidad que implica que una gran masa de la montaña se está desplazando. Bueno, y la conclusión, Andrés, ¿a qué llegamos y hasta qué punto puede ser peligroso, qué puede generar? Bueno, la conclusión es que este proceso es similar a otros procesos que han sido descritos en países como Noruega y Canadá, donde grandes bloques de cerros se desmoronaron un día en los lagos y formaron olas gigantes. O sea, lo que nosotros estamos viendo es un proceso que por suerte todavía no se precipitó. Está ocurriendo a una gran velocidad, pero todavía no llegamos a una fase de colapso. Pero tiene las características que con el correr de los años, de las circunstancias, de la naturaleza, de diferentes factores, ¿en algún momento la consecuencia puede ser, por ejemplo, un tsunami en la Patagonia, en ese sector? Indefectiblemente, en algún momento ese bloque se va a terminar por soltar y va a provocar un tsunami. Eso es inevitable. ¿Cuándo va a pasar eso? Puede pasar en nuestros lapsos de vida o puede pasar después. Andrés, una pregunta. ¿El bloque que podría desprenderse en este momento tiene toda una parte sumergida y otra no? ¿O qué hay en ese bloque? ¿Hay viviendas? No, no, no. Es parte de la ladera de la montaña. La ladera de la montaña es muy escarpada, es muy vertical, pero está llena de un bosque nativo, que es un bosque de alerces y de notofagus en general, que está como tapando totalmente la faz de la montaña. Y los únicos lugares donde se ve roca son los dos grandes grietas que yo les mencioné. Ahí se está abriendo el bosque, ahí la vegetación no arraiga y se puede ver la roca desnuda. ¿Y ese bloque está ubicado dónde? ¿En el lago, digamos, de la población de Villa Traffur, donde están, digamos, lamentablemente justo enfrente? Justo del otro lado del lago, digamos. Exactamente, si usted va de vacaciones, Villa Traffur, y mira hacia el norte, lo que está viendo en el norte es ese bloque. ¿Y qué población estamos hablando? Villa Traffur. Hay una cantidad de población y son unos 500 habitantes. 500 habitantes. Pero todos habitan del otro lado del lago. Del otro lado del lago, pero si cae ese bloque va a formar una ola que va en esa dirección. O sea que lo que está construido y las viviendas que hay cerca de la costa podrían ser arrasadas. Podrían potenciar. O sea, acá hay un montón de variables. Esto ya lo hablé con colegas de ustedes. Sí. Uno puede hacer cálculos de mínima y cálculos de máxima. Cálculo de mínima es que en vez de desprenderse toda esta masa arrascosa del cerro, se desprende una parte chica. Y, por ejemplo, ¿no? Ahora cálculo de máxima es que se desprenda la totalidad de lo que estamos viendo que se puede desprender. Claro. Y Andrés, ¿hay autoridades competentes con este tema que están haciendo esta conclusión y este análisis de mínima o de máxima? ¿Qué dicen los pobladores después de este informe, que es un informe de científicos argentinos que estuvieron casi una década trabajando para llegar a esta conclusión o a estas conclusiones? Mire, en cualquier proceso en el cual se evalúa un riesgo, en este caso geológico, hay varias etapas. La primera etapa es el descubrimiento. Hay que saber que eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Eso, no hay ninguna duda que está sucediendo. No resiste interpretaciones adicionales. Por supuesto que va a haber un sector de la población de traful. Perdón, Andrés, salvo en la Argentina. Salvo en la Argentina porque estamos hablando de... Acá se discute todo. Acá se discute todo. Está muy bien que se polemice varios temas, pero cuando acá, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay que vacunarse y lo recomienda como uno de los primeros documentos que se difunden en el mundo, acá se hicieron debates, vacunas sí o vacunas no, en la República Argentina. Pero bueno, es otro tema. Bueno, se puede debatir el tema, pero lo único que uno logra es dilatarlo. Y ahora, a ver, una vez que ya se sabe que esto, digamos, que están esas placas allí, que están, bueno, esas grietas, ¿hay manera de contener? Bueno, mire, la segunda fase es difundirlo. Nosotros hace 10 años que venimos en los congresos geológicos advirtiendo sobre esta situación, hemos tomado contacto con diferentes autoridades del Servicio Geológico Nacional, inclusive con el intendente de Traful, que nos invitó a dar una charla sobre este tema en Traful, y nunca logramos una repercusión importante. Pero ahora publicamos un artículo en una revista prestigiosa internacional y esto generó un impacto importante. Entonces, ahora los medios, ustedes y otros, están amplificando esta cuestión. En realidad, hasta hace unos años, el bosque sumergido era uno de los aspectos de interés turístico que Villa Traful promocionaba para bucear y conocerlo. Y puede seguir siéndolo. O sea, el hecho de tener un riesgo, no hay cosa peor que tener un riesgo que es ignorarlo. En la medida que uno no lo ignore y lo estudia y lo monitorea, porque acá ahora la tercera fase es que el Estado argentino se haga cargo del monitoreo a través de sus organismos que los tiene. ¿Se puede monitorear? Sí, se puede. Pero, a ver, ¿se puede detectar y evitar en el caso de que la naturaleza lo vaya provocando esa grieta cada vez más grande de que llegue el tsunami? ¿Se puede trabajar en ese sentido? Absolutamente. Ok, bueno, eso es importante. Miren, países como Canadá o Noruega trabajan de dos maneras con este tipo de procesos. Primero lo detectan, como hicimos nosotros. Después se avisa a las autoridades y las autoridades ponen unas varas expansoras en las grietas que detectan cuando la grieta se empieza a abrir. Muchas veces esas varas expansoras tienen un cable que comunican en forma digital a una oficina como es la velocidad de expansión. O sea, se puede trabajar en forma electrónica muy fina o a veces las varas son mecánicas. Una persona va y visita la zona cada seis meses y ve si la vara se expande, simplemente. Después hay técnicas más sofisticadas que también se pueden usar que tienen que ver con radares implantados en satélites internacionales. No es que Argentina tiene que enviar un satélite. Usa uno de esos satélites que están disponibles y se contrata una imagen. Entonces, los satélites sacan varias imágenes y si esas imágenes difieren entre sí, implica que ese bloque se está desplazando. O sea, Argentina está en absolutas condiciones de afrontar cualquiera de estas técnicas porque tiene especialistas en interferometría de radar en Mendoza. ¿Y tiene los equipos? No, o sea, estas varas no las tiene, pero esas varas se compran. Se compra de Noruega y Canadá. Y después, adquirir las imágenes de satélite es un procedimiento habitual que se hace en el medio científico. O sea, que imagínese en la gestión estatal. Mucho más fácil todavía. Andrés, ¿el cambio climático tiene incidencia en todo esto que está ocurriendo? No, el cambio climático no tiene incidencia. Pero estos procesos pueden estar hasta cierto punto favorecidos por, por ejemplo, grandes nevadas o grandes lluvias. Porque el material se licúa con más facilidad. Claro, como el desprendimiento que hubo y que mantuvo, por ejemplo, a Villa de la Angostura. Claro, exactamente. Ahora, el caso de Villa de la Angostura es interesante que usted lo comente porque, volumétricamente hablando, es mucho más chico. Este es un proceso mucho más grande. Entonces, generalmente, estos gigantescos volúmenes de roca necesitan ser motorizados por cosas más importantes que una nevada. Realmente son terremotos, terremotos que gatillan el desprendimiento del cerro y ahí se produce el gran deslizamiento. Bueno, Andrés, gran trabajo. Ojalá que las autoridades que tengan participación en esto se ocupen. Acá parece que los políticos están ocupados por otra grieta, que no es justamente la que hacemos referencia ahora. Pero bueno, es un buen trabajo de científicos argentinos que alertan sobre esta posibilidad. Y además, con un monitoreo se puede evitar lo que puede generar muchas consecuencias. Muchas gracias por el informe, Andrés. Andrés Folguer, investigador del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la U.